Dime por qué Te has doblegado Ante un fracaso No me parece Que andes rodando De brazos en brazos Dime por qué Estás sufriendo Por un canalla Me da tristeza Verte rendida Sin dar batalla Él no es Para ti Amor, amor Fue una equivocación Él no es Para ti Amor, amor Todo ha sido Un error Yo no intento Decirte Que aquí está en mis brazos Pero busca Otro amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Él no es Para ti Amor, amor Fue una equivocación Él no es Para ti Amor, amor Amor, amor Todo ha sido Todo ha sido Un error Yo no intento Decirte Que aquí está en mis brazos Pero busca Pero busca Otro amor Busca Otro amor 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 Amor